Es casi un misterio preguntarse por qué 70 años después todavía existe esta sensibilidad tan a flor de piel en algunos lugares. 30 años después, más de 30 años de democracia, todavía hay gente que lo percibe como negativo para la sociedad española, etc. La verdad es que es una de las preguntas que nos estamos haciendo los investigadores, por qué se están produciendo ahora en esta escala y con estas características que hemos comentado anteriormente, por un lado, y qué consecuencias van a tener. Una de las dificultades que ha habido tiene que ver con la posición que ha adoptado el Estado respecto a estas exhumaciones. Primero, hay que tener en cuenta que son exhumaciones que brotan de la sociedad civil hacia, es decir, son asociaciones y agrupaciones de familiares que, por su cuenta y riesgo, desde el año 2000 empiezan a exhumar, poniéndose en contacto con equipos técnicos y financiándolo con sus propios medios, estas fuerzas comunes. Una vez que son conocidas por la sociedad nacional y luego también han tenido una repercusión internacional, distintas administraciones en distintos niveles, desde el ayuntamiento, comunidades autónomas o el propio Estado, han tenido que reaccionar ante este movimiento social que se ha ido generando en torno a estas exhumaciones. Y el Estado español, el gobierno español de Rodríguez Zapatero, a raíz de estas exhumaciones y de otros procesos que iban en paralelo, elaboró una ley de memoria histórica que se aprobó en el año 2007 y desde el año 2006 ha estado financiando, a través del Ministerio de la Presidencia, algunas de estas exhumaciones, pero además otros temas, como pueden ser homenajes, libros, exposiciones fotográficas, actos de dignificación, monolitos, etcétera, etcétera. Pero el modelo que se ha seguido respecto a las exhumaciones ha sido un modelo que podemos llamar de subcontrata de los derechos humanos. Es decir, lo que ocurre es que el Estado no tiene un archivo centralizado o hasta hace unas pocas semanas, en el año 2011, 11 años después de que empezara todo este proceso, no ha sacado un protocolo de exhumaciones que homogeneice o ponga por lo menos una base, unos límites a partir de los cuales se pueden ordenar las exhumaciones. Es decir, que esta presencia, ausencia del Estado ha causado bastante desasosiego. Yo creo que hubiera sido muy importante que el Estado hubiera asumido esta tarea de una manera mucho más fehaciente. Luego hay otro problema, otra dificultad, que tiene que ver con el limbo legal en el cual están las fosas. Las fosas comunes están más allá de la ley, por decirlo de alguna manera. Son crímenes que, según la legislación española, están prescritos, según el ordenamiento jurídico contemporáneo. Y, por lo tanto, no son crímenes. Muchas veces, cuando hay una exhumación, se informan a los jueces. Ha pasado este fin de semana en Chillón también, en Ciudad Real. Entonces, a veces los jueces, en la mayor parte de las ocasiones, se inhiben, puesto que son crímenes prescritos ante los cuales no tienen jurisdicción. Como sabemos, Baltasar Garzón, en el año 2008, promulgó un auto en el cual trataba de vincular las fosas comunes españolas con el derecho penal internacional, con las figuras de desapariciones forzadas, etc. Este proceso judicial embarrancó, y, por lo tanto, el caso español sigue sin conectarse con el derecho penal internacional, puesto que el propio Garzón está siendo juzgado por el Tribunal Supremo, entre otras cosas. Tiene tres causas, pero una de ellas es relativa a prevaricación con el caso del franquismo. Entonces, lo que tenemos ahora, desde un punto de vista pragmático, es la legislación española, en la cual estos son crímenes prescritos. Y esto también ha hecho que el proceso tenga las características que tiene, para bien o para mal.